A ver, ¿cómo dice? Porque siempre quiero más en ti, yo quisiera hacerte más feliz. Acostumbré, estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así. Si no hay casualidad, te ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos. Te perderás dentro de mis recuerdos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!